¡Suscríbete al canal! 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 Y ya el momento, la verdad. ¡No, no, no, no! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, la cabecita! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ok, ok! ¡Qué casi es eso que vamos a... ¡Ahh! ¡Ahh! ¡No, no! ¡Qué video! ¡Gracias! 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 a mi amiga Bárbara que mañana cumple años y a una de suscriptora que me ha dicho que ve muy a menudo nuestros videos se lo videzco bastante y pues gracias por lo que ponemos acabando Limbo ya, vamos a empezar otra cosa nueva ustedes sugieran, nosotros lo hacemos abajo está el link de la pagina de Facebook por si quieren checar y ya, espero que lo hayan disfrutado adiós 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 amén Gracias por ver el video.